No, pues mis amigos me da mucho gusto ver este video el día de hoy Y lo hago porque hubo algunos reporteros, porque no lo voy a mencionar Algunos reporteros que me preguntaron Hoy viernes, el 26 de mayo, me preguntaron a mí Oye Teo, pues con eso de los abogados de la CONCAM, de la FECABA, ¿cómo está eso? Digo, pues ¿cómo está eso de qué? No, no, pues yo soy una persona positiva, yo los anduve apoyando Ya tengo rato que no los veo, que no voy Pues por cuestiones personales que no tengo manera Y lo hago público el día de hoy, porque pues hagan de cuenta que algunos reporteros Y algunos abogados me dijeron Teo, y de veras, tú fuiste el presidente de la CONCAM y de la FECABA Y claro, y aquí lo muestro mismo, mis amigos Aquí tengo el papel, la evidencia Donde aquí lo tengo, el nombre de la CONCAM Coordinador de prensa Este fue en el año 2019 Este fue en el año 2019 Fíjense bien, donde el presidente Sergio Delfino Vargas Me lo entregó, y pues la verdad, pues me da mucho gusto Ustedes saben que haciendo las cosas bien Haciendo las cosas positivas Pues gracias a Dios les doy por la vida que tengo Y como soy, como he sido siempre Aquí tengo la La evidencia, la constancia del año 2019 Y aquí tengo, este fue del año 2022 Del otro año Aquí lo tengo Del año 2022 Esta es la evidencia La constancia que yo tengo de los abogados Aquí lo tengo La CONCAM Reconocimiento Teodoro Núñez Leaños Otorgan el merecido reconocimiento A Teodoro Núñez Leaños La CONCAM El presidente Sergio Sergio Delfino Vargas Es un personaje maravilloso En Aguascalientes Hay abogados que me dicen Lo contrario de él Yo no le digo nada Ni hago nada negativo Ni tengo por qué hacerlo Porque yo para mí Es muy diferente Yo no tengo que decir Nada negativo Del licenciado Sergio Delfino Yo al contrario Me merecen y me respeto Al presidente De la CONCAM Y fíjense que Siendo presidente De la CONCAM Se recorrieron Diferentes estados De la república Querétaro León Guanajuato No, no Muchos estados de la república Se reconocieron Se recorrieron Estando del presidente Sergio Delfino Vargas Me da mucho gusto El haberlo hecho La verdad Y yo hago este video El día de hoy Porque hubo Dos, tres abogados Que me preguntaron En ese sentido Y hasta reporteros De Aguascalientes Y me dijo Claro Yo no miento Yo no hago las cosas negativas Y así fue mis amigos Y aquí lo muestro Aquí tengo las evidencias En el año 2019 Aquí lo tengo En el año 2022 Aquí lo tengo La evidencia Donde el presidente De la CONCAM Pues Bruno Vargas Me los entregó Y yo no se los pedí Yo no se los pedí Yo no le exigí nada Yo hago las cosas Pues si ustedes saben Cómo sé yo Y me preguntan Hasta abogados Sobre la cuestión De mi robo De abogados Y que abogados Le digan No, yo a los abogados No los ocupo No los necesito ¿Por qué? Pues gracias a Dios Los doy por la vida Que tengo Pues al contrario Como soy yo Soy positivo Yo si necesito Abogados Para amigos Y amigas Abogados Los tenemos En Aguascalientes Pero yo no Nunca los he Nunca los he ocupado Yo no tengo problemas El hecho de que me hayan robado A mí Es una cuestión personal Que aquí es que estoy En la Fiscalía Y con la licenciada Eva Es la verdad Es la realidad Pero eso No, no, no Yo no tengo que ver nada Ni que pedirles A los abogados Nada es que Que me solucionen El problema De un robo Al contrario Me abogado Y mi respeto Para los abogados Principalmente Para el licenciado Cerco de Elfino Vargas Me abogado Me abogado Y mi respeto Que ha habido Mujeres Amigos y amigas Que me piden abogados Y yo se los mando Claro que sí Todo está bien Todo sale bien Al cien por ciento Y me da mucho gusto Hacerlo Yo soy Tío Núñez Del periodo con la voz Y aquí muestro Presidente La constancia Como abogado El abogado Cerco de Elfino Vargas Que me lo entregó En el año 2019 En el año 2022 Yo soy Tío Núñez Del periodo con la voz Y le digo a la gente Pórtese bien Es lo mismo Como decirles Que luego les digo Saludos abogados Principalmente Licenciado Cerco de Elfino Vargas Licenciado Presidente La congabras Abogados Saludos 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 abogados Que le puedo decir Pórtese bien Es lo mismo Como decirles Que luego nos diga Saludos mis amigos Te doy Gracias Saludos Saludos Saludos